Para ti mi amor, amor bandido Que me disculpe el cantinero, pero que repita esa ronda Pa' sacármela del pecho, o si lo olvido con otra Otra para un par de tragos, aunque ya yo no me trago Pierdes el que se enamora Cantinero, ¿yo qué hago? En el amor soy un vago Anda, sírvame otra copa Y que suenen los cristales, que emborrachen todos estos males Porque no sabía que era una bandida y me enamoré Escuchando populares, visitando todos los bares Pero de seguro que yo me olvido de esa mujer Cuando me emborracho se pone buena la fiesta Emparranda con mis panas, destapando las botellas Me estaba perdiendo de mujeres bellas por pensar solo en ti Y por culpa del licor, yo ya no me acuerdo de los besos que te di Y por culpa del licor, yo ya no me acuerdo de los besos que te di Y que suenen los cristales, que emborrachen todos estos males Porque no sabía que era una bandida y me enamoré Escuchando populares y visitando todos los bares Pero de seguro que yo me olvido de esa mujer Sonando los cristales me olvido de ti Vamos a pasarla bueno, Juancano Cuando me emborracho se pone buena la fiesta Emparranda con mis panas, destapando las botellas Me estaba perdiendo de mujeres bellas por pensar solo en ti Y por culpa del licor, yo ya no me acuerdo de los besos que te di Y por culpa del licor, yo ya no me acuerdo de los besos que te di Y que suenen los cristales, que emborrachen todos estos males Porque no sabía que era una bandida y me enamoré Escuchando populares y visitando todos los bares Pero de seguro que yo me olvido de esa mujer De esa mujer